Hola amigos, ¿cómo están? Yo soy WatchOut, ¿ya me conocen? Esta vez voy a andar de pedófilo, pero con un mensaje positivo. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué haces, cabrón? ¿Qué tiene de malo? ¿Qué haces? ¿Le estoy enseñando esto? No, ¿qué? Vete a la chingada. Dino a las drogas. No, ni más. Vete de aquí a la chingada. Dino a las drogas. Vete para allá, cabrón. Dino a las drogas. Vete para allá, cabrón. Es una broma, es una broma. Vete a la chingada. Relájate, amigo. Eh, es una broma. Vete para allá, cabrón. Mira, dino a las drogas. Vete para allá. ¿Qué tiene de malo? Es mío, cabrón. Es una enseñanza. Vete para allá. Allá está la cámara, amigo. Relájate. Ven. Vete para allá, cabrón. Vete para allá. Vale reacciones ahí con unas chivas. No mames, cabrón. Me pasé de verga. Vete, dime, güey. Estoy aquí con el niño. No me dices nada, cabrón. ¿Está bien si sale el video? Claro. Sí, no hay pedo. hola te aseguro que nunca has visto algo como esto qué pasó qué tiene de malo dino las drogas y las drogas estamos haciendo un vídeo te asustaste eres genial perdona este está bien que sale el vídeo es que gracias jajaja nunca habías visto algo así nunca habías visto algo así qué pasó qué pasó qué 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 les estoy enseñando a los niños y no las drogas como están y no las drogas estamos haciendo un vídeo allá mira te asustaste jajaja hola amiguito nunca habías visto algo así qué pasó mira mira di no las drogas di no a las drogas te asustaste discúlpame mira allá atrás estamos haciendo un vídeo qué tal el mensaje positivo que crees que creías que creíste es un pedojo jajaja es mi licenciada no puedo hacer nada es que fue yo no puede 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 esto amigos gracias por ver el vídeo muchas gracias este pues nada ya saben suscríbanse comenten si les gustó denle like te recomiendo este vídeo está muy chingón y pues vayan a miento todos los vídeos que tengo que están muy chingones Usen mi código promo de Uber UberWatchout, ya se lo saben Cuídense mucho amigos, bye Mi novia está en su periodo, ¿crees que debería hacerle sexo oral? Sí Aunque esté acá todo el flujo Aunque sea acá que quede como el guasón ¿Y tú por qué opines el pinche beso del payaso chingón? ¿Por qué crees eso? Porque es algo interesante Y es una experiencia nueva ¿No se te hace algo asqueroso? No